El programa de estreno para los seres jóvenes, ¡Ella! ¡Vamos a bailar! ¡Cuáles chicas! ¡Sensación! ¡Sensación! Carito López, Laquine Monche Laquine, la pequeña Ceci Ya, Daniel, con los ojitos mentirosos Chica con la cara, la travesa, Yare Brindita, Chiquito, la chica, Momón Rayito, Fanny, Yanny Gabinela, Annie, Peggy ¡Sensación! 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 El anance Soy cuatril Se llama Enamor Chamango de la Valle Y Fernando de tieso Están Vis tan En la sombra mam sink La hermosa, muy hermosa Angie Esparón de la 99 Botic, penuches de guerra Panamá Tavisi Cierra la seda de las mojarras Esta noche publicidad es el gas Esclavamente la vida Escúchale para mí Se llama ella Josué Romero Y la niña de los ojitos mentirosos Ella, ella, ella Ella, ella Alejandra Vincelvato ¡Germate! Ella, ella, ella Y la chica comandera Su asistente La famosa duda conocida como la Mila Mora La preciosa Angie La chica Sainz y Robert Tomás Wicca Un patrón de la noventa y nueve La banda de la sombra papi Ivancito Chepa El sonido sin corazón El sonido con celación El caballero ¡Sí señor! La sombra Toda la banda panzona Pal rabia sin compasión ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! El chupato con los impresionantes El chaval Tarde pero sin amor El chaval En mi corazón Voy a despertar Voy a despertar Voy a mirar ¡Ando jurado ahorita! ¡Cuál que liga! ¡Vamos! El chaval El chaval ¡Vamos! ¡Qué allí he nasty, buni! ¡Muja! ¡Quίso! ¡Sorbato! ¡Qué sabroso! ¡Vamos! Llegó la sombra papi El Chapulín El Medro de todos los chavagos de la mente Para la sombra papi La sombra Saludos a la sombra Para la sombra sonidos de lo más amiguel Pobrecidades chicos El chiquito mi compadre Para la valla ya ni su gente El Socro Su amor marito para el bebé que viene en camino Mi compadre mi morir Y las cumbias chingonas Que nunca pasaron Niño y mochilas Toda la valla así Y sencillamente